¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Estoy grabando tanga de Bea ¿Tanga de Bea? Corsé de puta Corsé de puta Ya, pero te quedas así como de puta Juana, la parece Yo sé que me encanta Juana, tú eres... ¿Qué va? Todavía no, hasta que no me acabe Esto todavía no No, todavía no